¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando este programa, les damos la bienvenida a una nueva emisión de la última página que no puede existir sin Sebastián Porreña a mi izquierda o a la derecha de la pantalla. Sebastián, ¿cómo le va, caballero? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Contentos, felices por la cantidad de repercusiones que está teniendo nuestro programa. Como siempre decimos, esto pertenece a un espacio mayor, hay mucha más gente detrás, están detrás de cámara, que es la Asociación de Estudios Humanísticos, a la cual pertenecemos. Hay un director de escena, hay un apuntador, esclavos que nos apantalla. Exactamente, los flabelos. Los coperos. Claro, los coperos. Y dejemoslo ahí. Listo, listo, listo. Estamos muy contentos por la cantidad de comentarios, una pequeña aclaración que es importante que hagamos. Leemos todos los comentarios, absolutamente todos, y podemos contestar lo que nos da el tiempo, porque a veces la vorágine laboral nos impide sentarnos a contestar prudentemente todos los mensajes, pero sí reaccionamos, como podrán ver, así que les agradecemos el apoyo, la compañía que nos están dando, porque es muy importante para nosotros saber que nuestro programa y nuestro contenido tiene una llegada importante. Así que vamos a ir directamente ahora, se va al grano, porque si no el tiempo no nos va a dar. Y hoy el tema, como pueden ver en la descripción, es realmente arduo, es complejo y necesita de tiempo. Así que, a ver, ¿cómo empezar con esto? Como habrán notado, este año, ya el año pasado habíamos hecho alguna aproximación, pero este año nos hemos abocado de lleno a hacer una suerte de declaración de principios sobre cuál es nuestra posición respecto de un tema que es el pensamiento tradicional y los temas que de él derivan. Hemos dedicado un programa a René Guenón el año pasado, hemos dedicado programas a Leymar Etzola, a Mirce Aliade, a Ébola, inclusive a los pensadores tradicionales, que es la cábala, la alquimia. Son todas formas, de algún modo, de pensar ciertos principios, ciertas verdades primordiales que se reúnen en un primer conjunto de pensamientos o de ideas primordiales bajo el nombre de la Gnosis o el Gnosticismo. Así que en el programa de hoy vamos a exponer, vamos a charlar, vamos a dialogar un poco sobre qué es esto que entendemos como el Gnosticismo o el conjunto de ideas pertenecientes a la Gnosis. Vamos a hacer un poco de etimología. La palabra Gnosis, con G, Gnosis, significa conocimiento, verdad primordial, conocimiento de misterios divinos primordiales, arcaicos, originarios, que, según un libro, que vamos a usar como base fundamental, que es el libro Gnosis, la esencia del dualismo gnóstico de Francisco García Bazán, uno de los investigadores y filósofos más importantes que tenemos en la Argentina sobre Gnosticismo, sobre pensadores gnósticos. Este libro de García Bazán, el neoplatonismo, demás, este libro de García Bazán se consigue, yo lo conseguí en una batea de saldos, y es un libro excelente, sobre todo los dos, tres primeros capítulos, para entender las bases del gnosticismo y del pensamiento de la Gnosis. Pero, básicamente, ¿qué es lo que entendemos cuando nos referimos al concepto de Gnosis? Fundamentalmente es un conjunto de corrientes sincréticas, filosóficas, religiosas, que surgieron hacia fines del siglo II, después de Cristo, y fueron desarrollándose a lo largo de la Edad Antigua, digamos, de los primeros años después de Cristo, primeros siglos después de Cristo, en distintas manifestaciones. Sabemos, por la investigación que hace García Bazán, que la Gnosis, en principio, tiene una fuerte raigambre en la tradición cristiana y en la tradición judía. Cuando nosotros hicimos el programa dedicado a Cábala, si te acordás, habíamos mencionado que la Cábala tiene alguna relación, alguna no, bastante relación con el gnosticismo. Originalmente, el gnosticismo después devendrá ciertos pensamientos herméticos primordiales representados en la Cábala, sobre todo el concepto de emanación, hablamos de emanaciones, hablamos de la manifestación de los nombres de Dios y demás. En su base, el pensamiento gnóstico tiene esta condición de que hay algo que se ha perdido, la Gnosis se ha perdido, la manifestación primordial de Dios se ha perdido, y esa chispa divina en el hombre necesita ser recuperada. El gnosticismo comienza como una hermandad, digamos, de pensadores y de místicos, místicos, es una hermandad mística, que busca la recuperación de ese orden primordial, de esa Gnosis, del pneuma, pneuma en griego, que significa hálito, el soplo vital, distinto a la psuje, que después será traducido como alma, la raíz de psicología. La psuje es otra cosa, es otra cosa también el timos en griego, el impulso, como decía Seba siempre, la cosa sigue impulsiva, la potencia. Entonces, el gnosticismo parte básicamente de que hay una caída que el mundo ha logrado en el hombre y hay una pérdida de esa Gnosis primordial. Y acá hago un paréntesis, no quiero meterme en camisa de once varas, no quiero nombrar a ciertas personas porque generaría un problema en el cual no me quiero meter, pero quiero aclarar, cuidado cuando investiguen sobre la Gnosis, porque hay una corriente bajo el nombre de Gnosis primordial, hay iglesias gnósticas, que de alguna u otra manera han tergiversado los principios del gnosticismo. Nosotros vamos a hablar de la Gnosis, sobre todo desde la documentación literaria, desde la documentación filosófica que tenemos, y no tanto desde las libres interpretaciones. ¿Por qué? Porque bajo la idea de Gnosis se han construido una enorme cantidad de principios que llevan a ciertos ritos luciferinos. ¿Por qué? Porque quien porta la luz es el ángel caído, el luchis o el luchis feroz, el que lleva la luz. Cuando en la Gnosis o en el gnosticismo se habla de la caída pleromática, entendiendo pleroma como aquella manifestación del espacio divino en su totalidad, lo que es nada, pero también luego se manifiesta. Vos vas a hablar igualmente después cuando hagas tu desarrollo, se basa de esto de la nada y la manifestación, o la emanación, recordemos lo que decíamos en el programa de Kabbalah, digo, se toma la caída como base fundamental de la iniciación gnóstica. El gnosticismo es una hermandad, o sea, conforma una hermandad iniciática, necesita una iniciación, comprende una cantidad de misterios que necesitan ser revelados sólo a los iniciados, pero fundamentalmente es la búsqueda, o es un camino de autosalvación a partir del reencuentro del hombre con la chispa divina, del reencuentro del hombre con la emneuma, digamos, con ese hálito vital emanado de Dios. Sí, señor. Exacto. Decimos que la Gnosis o el gnosticismo tienen un principio dualista, el bien y el mal, el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma. Obviamente aquí tenemos que hablar inevitablemente de Platón, digamos, los primeros textos que desarrollan este dualismo están en Platón, sobre todo en el Timeo, fundamentalmente en el libro V de la República, en el Fedro, ciertos mitos sobre el mundo inteligible y el mundo sensible. Bueno, no quiero meterme en cuestiones filosóficas que ya deberíamos conocer, que es esta contraposición entre un mundo falso, que es el mundo sensible, contrapuesto a un mundo ideal, el eidos, el nus, el topos uranos, que sería la equivalencia al pleroma, el espacio donde se manifiesta Dios en toda su totalidad, y desde el que Dios ha enviado una emanación para empezar a entender cuál es el principio gnóstico, que es su hijo, Cristo. O sea, el gnosticismo considera, sobre todo el gnosticismo cristiano, ve en la figura de Jesús Cristo, Jesús el ungido, una manifestación hecha cuerpo, hecha carne, de un precedente espiritual, neumático, que es Dios. Dios, Padre, es a su vez Hijo y a su vez fundamentalmente Espíritu Santo. La cristología, el misterio de Cristo, estudiado por la teología, sostiene que dos de los misterios de Cristo son que Dios es tripartito, la transfiguración de Cristo, esta es la famosa lectura del Evangelio, o sea, es Dios Padre, es Hijo y Espíritu Santo, y además uno de los problemas del misterio de Cristo, y que es abordado por el gnosticismo, es esta condición de la hipóstasis, la unión hipostática. Dios que manda o que emana a su Hijo Jesús, el elegido, que se hace hombre, se hace cuerpo, para vivir entre los mortales, y salvarlos, obviamente, que en el fondo es parte del espíritu divino. O sea, la unión hipostática, Dios es hombre, pero es Dios, es un misterio, tiene que ver con los principios de la Gnosis. Y aquí quiero hacer una pequeña adenda respecto del concepto de misterio. El gnosticismo parte fuertemente de la idea de que hay ciertos principios arraigados en el misterio de Cristo o en el misterio de la Gnosis. Me permito citar a don Julio Valderrama, nosotros hemos dedicado un programa a don Julio dedicado a su poética, en la introducción a la poética, respecto de la diferencia entre lenguaje inmanente y lenguaje trascendente, don Julio expone una distinción entre misterio y enigma, en el que entiende que misterio es aquello que es inexplicable. Claro. No podemos desentrañar el misterio, porque cuanto más nos acercamos a él, semejante a la línea del horizonte, cuanto más nos acercamos al horizonte, más se profundiza el misterio, más nos alejamos del horizonte. El enigma, por otra parte, es una cantidad de elementos velados que pueden resolverse. Como un enigma policial. El enigma policial, bueno, Edipo, la Esfinge, pronuncia un enigma que Edipo resuelve. Claro. No es un misterio. El misterio, de ahí el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el misterio de María, temas propios de la teología, comprenden algo que necesitan una indagación, necesitan un camino de iniciación, pero que termina siempre en un ámbito secreto que más profundiza en cuestiones que no son para todos. Totalmente. Solo para iniciados. La raíz mu, ¿no? La raíz mu, que bien decían mutus, mito, en la misma raíz. Exacto, la misma raíz. Aquello que es mudo. Lo inestricable, ¿no? El aperon que mencionaba. Las palabras no alcanzan. El origen indefinido, indecifrable, en arjéncólogos. Claro. Arjaico, ¿no? Original. Originante, como nos gusta decir. Y que solamente se puede experimentar por un camino de iniciación. En definitiva, la Gnosis es una búsqueda de la luz, de la chispa, dice García Bazán en su libro, la chispa primordial, la chispa inicial. Aparece aquí la figura del demiurgo, que vos vas a hablar, Seba, del concepto de demiurgo. Sí. Y la idea de que, justamente, el eidos, tomando a Platón como base, el eidos, la idea, el arquetipo, antecede todas las cosas. Exactamente. Platón lo dice en el libro V de la República. Digo, el mundo de las ideas es el mundo idético, el mundo arquetípico, del cual emanarán las imágenes en el mundo sensible. Hay varios principios propios del gnosticismo. La idea de que hay una divinidad suprema, desconocida. Aquí conviene hacer una distinción entre el ateísmo y el agnosticismo. Para la Gnosis, vamos a ver el conocimiento gnóstico, Dios es desconocido, es agnostos. Así que, cuidado con confundir que el agnóstico es el que no cree en nada, no cree en Dios, no cree en nada. No, el agnóstico es el que desconoce, el que ha sido abandonado, propio del principio gnóstico. Afeos. Afeos, ha sido abandonado por Dios. O por lo menos, ha sido interpelado por un Dios al que desconoce. Claro. Zeus Jotis Potestin, dice Esquilo en Agamenón. Exacto. Zeus, quienquiera que tú seas. Quienquiera que tú seas. Es el agnostos teos, el Dios desconocido, porque es inaccesible, es incomprensible, incognosible en ese sentido. Que después Eurípides lo va a replicar, pero de otro sentido. Entonces, para cerrar un poco la introducción, porque no me quiero extender en el tiempo. No, no. El gnosticismo es un conjunto de principios religiosos, mistéricos, iniciáticos, sincréticos, que abreva de distintas fuentes que vos se vas a exponer, pero que en definitiva parte de una idea del conocimiento del sí mismo. Exacto. del autoconocimiento. Es un camino de salvación. Camino de salvación. Tenés algo interesante, Diego, te doy más. Hablá del mito. El mito. El mito. Sobre el mito gnóstico. Hay cinco componentes, fundamentalmente, del mito gnóstico, que son, en primer lugar, la presencia de una divinidad suprema, el agnostos teos, desconocido, devenido luego de miurbo. Claro. Miurbo como creador, y siguiendo a Borges, hacedor, arquitecto universal. El libro del hacedor, ¿no? El libro del hacedor, después hablaremos del cuento Las ruinas circulares, del poema ajedrez, del poema del golem, como para tener en cuenta. La presencia del pleroma, como una manifestación de la divinidad trascendente, pleroma entendido como la plenitud de Dios, lo pletórico de la divinidad. Claro. El mundo asociado también, o análogamente puede ser pensado como el mundo de las ideas, el nus, claro, el nus, exactamente. El poder retomar Kant. El topos uranos, ¿no? En el mito de Adrastea, en el Fedro de Platón, lo pueden encontrar. Hay una caída pleromática, ¿no? La creación que Dios manifiesta ha perdido el conocimiento de ese Dios. Por eso es agnostoso. Claro. Y por eso es necesario la recuperación, ¿sí? Y volver a encontrarle neuma, el pneuma, digamos, lo neumático en el mundo. La gnosis, en definitiva, es un camino de reconocimiento, reconocerse a sí mismo y reconocer eso que se ha perdido. Lo que Ángel Faretta, si Ángel está viendo esto, nos va a apoyar, humildemente, decimos, es la diáspora. Claro. Ángel dice, los elementos tradicionales, los saberes tradicionales, en diáspora, desde el otoño y la Edad Media, tienen que ver con esto que se ha perdido. Hay una pérdida de la condición de lo divino. O está oculto. Está oculto, en realidad. Esa manifestación es manifestación y ocultamiento. Claro. ¿No? Pero bueno, dicho... No salen con carteles a la cara. Más o menos, no. No hablemos de ese tema. Para entender un poco esto, mejor, para entenderlo mejor, digo, sugerimos la lectura de los tres primeros capítulos de García Bazán. O sea, García Bazán lo dice mucho mejor que nosotros, por lo menos, pero digo, acá en este libro, tiene tiempo para hacerlo, tuvo tiempo para hacerlo, pero Seba, vos creo que tenés mucho más material. Mirá, en realidad, para ampliar lo que vos decís, yo voy a ir a lo más viejo, ¿no? Como siempre, se imaginarán que las caras... Qué raro. Claro. Claro. Es decir, yo voy a tomar las fuentes más antiguas. Como bien dijo Diego, el gnosticismo está surgiendo en el siglo II, pero es herencia del platonismo que se ha convertido prácticamente, me permito decirlo, se ha convertido en una religión en algún momento, influyó sobre el cristianismo, sobre el judaísmo, por eso podemos hablar de Gnosis judaica y de Gnosis cristiana. La Gnosis judaica va a dar pie posteriormente, por medio de la interpretación de la Torá, a lo que va a ser, siglos después, la Kabbalah. Esto tiene que ver con una época de Grecia, o mejor dicho, del mundo oriental, europeo oriental y medio oriental, que es el hermetismo. Es decir, hay influencias desde el punto de vista masdeísta, desde el punto de vista de Persia, de la gran herencia persa, de la gran herencia egipcia, y fundamentalmente la influencia se va a notar en la lectura de los textos, digamos, sagrados. O sea, tanto lo que va a ser el Antiguo Testamento para el pueblo judío, como el Antiguo y el Nuevo Testamento para el pueblo cristiano. Pero, fíjense la importancia que habrá tenido esto en el siglo II, que tenemos, el texto más antiguo que tenemos es el de Justino, la Apología Primera, de allá del 155 después de Cristo, y obviamente el enorme libro que es el Adversus Aeresis, o sea, el Contra los Herejes, del 180 de Ireneo de León, que es el libro que yo tengo aquí, editado por Gredos, no lo van a encontrar en la edición popular, estas cosas, lamentablemente hay que poner unos pesos, pero... Si hay un suscriptor, perdón, Seba, que nos ha dicho en un comentario que cada vez que ve un programa de esto y ve los libros dice que afecta su billetera, bueno, acá directamente va a ir a pedir a las calles, a Salto del Banco, claro, sí, en estos casos es más complicado, o es la edición azul de Gredos, yo sé que la roja no es cierto forma parte de la edición popular o ahora esas que tienen lomos, pero en este caso, que tienen, perdón, cubierta, pero en este caso las azules son las graves. El primer texto completo que tenemos de los gnósticos no es escrito por los gnósticos, sino, porque sus textos fueron fundamentalmente destruidos, sino el de Ireneo de León, que es este Adversus Aereces del 180. Ireneo, lo bueno que tiene es que a pesar de atacar la tradición gnóstica, cita muchos fragmentos, entonces por eso podemos reconstruirlo. Pero valga decir que en la época se ve que fue tan importante el hecho que tanto en el judaísmo como en el cristianismo hay una cantidad de pensadores que se dedican a ello, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, el segundo Tertuliano, y me voy a dedicar a uno, Plotino. En la Enea de la Segunda, en el capítulo 9 de la Enea de la Segunda, se nota claramente la influencia de cierto gnosticismo en Plotino. Plotino es un neoplatónico, un filósofo neoplatónico genial, por otra parte, digamos así, maestro de Proclo, otro gran maestro que teologizó el platonismo, en momentos en que todavía el platonismo está siendo considerado una escuela filosófica, pero que en algún momento, siglo VI se va a directamente a ser prohibida la academia, va a ser cerrada la academia, con lo cual sus enseñanzas van a influir directamente, convirtiéndose prácticamente en un aparato teológico del cristianismo y del judaísmo. En el judaísmo va a derivar en la cábala y en el arremetismo judío. En el cristianismo va a derivar en toda la patrística, porque a pesar de los ataques al gnosticismo, la influencia platónica va a ser enorme. Claro, ustedes me dirán no es lo mismo platonismo que gnosticismo, totalmente, pero tengamos en cuenta que el gnosticismo es, como bien dijo Diego, un aspecto sincrético, una síntesis de herencias platónicas, herméticas, cabalísticas y me permito decir también alquímicas, que tienen por fundamento el siguiente principio, como bien decía Diego, el bien y el mal. es decir, esto es el dualismo. El dualismo va a llevar en el siglo, en siglos posteriores, en el siglo décimo, va a llevar al catarismo en Francia y va a llevar al bogomilismo, que es una escuela herética. La nombro así, porque así se la nombra tradicionalmente, de hecho, les recomiendo el libro de un gran pensador inglés que es Malwell que se llama La herejía medieval, en el que se analizan todas las herejías de la Edad Media y el catarismo y el bogomilismo, uno en Oriente, en la Europa Oriental, el bogomilismo y otra en Occidente, el catarismo, van a tomar esta idea de que hay un Dios creador, lo voy a simplificar así, hay un Dios creador desde el punto de vista de lo espiritual, por eso el espíritu y el alma son los elementos fundamentales, y un Dios malvado, si se me permite el término, que nos encorsetan un cuerpo, entonces el cuerpo no es sagrado, por lo tanto el cuerpo puede ser destruido, piensen todo lo que derivó esto, la idea de que el catarismo obviamente buscaba esa puriza espiritual, llevó a cierto concepto fundamental de la concepción errada de que el cuerpo no es sagrado, ¿qué tienen en común? Bueno, digamos, el gnosticismo con cierta visión, por ejemplo, de la cábala, estamos hablando de un Dios que genera emisiones, esas emisiones vienen de un eón perfecto, ese eón que es pre-principio, pre-padre y abismo, como lo definen ciertos escritos, sobre todo de Valentín, que es un gran pensador gnóstico del siglo II, muy condenado por Ireneo, los valentinianos son todos en la escuela, van a plantear fundamentalmente la idea, me permito hacer la relación con el no ser, es decir, es previo al ser, ingénito, claro, exactamente, unigénito, ingénito, muy bien, esa idea de que justamente es previo al pensamiento, porque la concepción de la gracia, la concepción de la verdad, del intelecto, son de la manifestación, son de lo que se llaman los eones de la manifestación, el eón perfecto es aquel sobre el cual trabaja la Gnosis, y fíjense lo que dice San Ireneo citando a Valentín, dice, según ellos había estos tres sustratos, el que procedía de la pasión que era la materia, el que procedía de la conversión que era lo psíquico, el que fue parido y este es el espiritual, o sea, cuerpo, alma, espíritu, después la modernidad va a llevar esto a cuerpo y alma, el espíritu lo mata, el espíritu es la concepción más antigua en relación con lo que decía Diego, la psijé en el sentido de lo que sopla, es decir, el soplo divino que no es el alma, el alma es ánima, animal, es decir, aquello que nos mueve, y en última instancia lo salvable es el alma, por supuesto, pero también el espíritu que es la semilla de Dios, la semilla de la divinidad. Ese Dios que crea, ese Dios creador, estoy mirando la hora porque no quiero pasarme Dios, ese Dios creador, es un Dios en última instancia que nos tiene encorsetados, entonces es el demiurgo, es el hacedor que fabrica esta instancia en la cual nos encontramos sumidos. García Bazán, y vuelvo a él, ha hecho un trabajo enorme en un libro colosal, que fue la recuperación de los documentos de Najhamadí, los documentos de Najhamadí que ustedes saben fueron encontrados en los años 40, si no me equivoco en 1947. Publicados por el hilo de Ariadna. Ay, Dios, Dios. Así que antes hablábamos de aceptar un banco, bueno, ahora hay que asaltar la reserva federal. La 10, exacto, una de las 12 reservas federales. La casa de papel un poroto, solo para atendidos. Exactamente. Que son, es un trabajo colosal que hizo Francisco García Bazán con un equipo de especialistas. Que por suerte está vivo. Sí, no, es una evidencia. De hecho, si alguna vez nos escuchara, nuestro máximo respeto hacia él. Que hizo una traducción y una interpretación, porque eso es fundamental, de los textos de Najhamadí, que son documentos manuscritos encontrados en Egipto, fundamentalmente en vasijas, imagínense ustedes, documentos absolutamente destrozados de ciertos monasterios coptos, monasterios esenios, también, muy antiguos, que hablan hasta de evangelios, porque evangelios, vamos a decirlo, evangelios hay hasta el siglo X. Los famosos evangelios apócrifos. Exactamente. Que no ingresaron en el canon. No ingresaron en el canon, claro. De los cuatro evangelios canónicos. Exactamente, porque evangelios hubo muchísimos, pero que se basan en uno de los cuatro evangelios fundamentales, que es el evangelio de San Juan. Claro, San Juan, el autor del apocalipsis, sea él quien sea, y el evangelio de él es el evangelio más esotérico, más complejo, más que la vida de Cristo es la vida espiritual de Cristo, y por ende eso dio pie a una serie de interpretaciones. De hecho, Orígenes, cuando critica la Gnosis, lo hace desde el punto de vista del evangelio de San Juan. Es decir, la lectura gnóstica fue al evangelio de San Juan como un elemento clave para poder entender la vida espiritual de Jesús. Ahora bien, ¿por qué el cristianismo y el judaísmo? Bueno, valga decirlo que si bien el dualismo viene de Oriente, viene de Persia fundamentalmente, la imagen de Cristo es la imagen clave para poder entender el pleroma. Claro, es decir, aquí tenemos el Mesías, el Dios hecho el clave, ungido, y en ese sentido se convierte en una lectura trasladable, transparente, si se quiere. Podríamos seguir días. Discúlpenme, realmente es un tema que podríamos analizar muchísimo más. En algún momento por ahí lo seguimos, pero vamos a lo literario. Breve paréntesis, digamos, sección literatura y Gnosis. Digo, para entender un poco el contexto, digamos, literario, no literario, pero el contexto de la época, cito, por ejemplo, el nombre de la rosa de Humberto Eco. Totalmente. Sobre todo para entender la edad media y las herejías, los fraticelli, los espiritualistas, los franciscanos espiritualistas, claro. Chiara de Montefalco, esta cuestión, bueno, Humberto Eco, gran medievalista en ese sentido, en el nombre de la rosa, sobre todo en la primera parte. Joaquín Odifióre. Joaquín Odifióre, de quien habláramos en el programa dedicado a la Divina Comedia, en los dos programas que dedicamos a la Divina Comedia. Eso como para entender un poco el contexto de la época en la Edad Media. Y después tenemos, digamos, hacia la pata judía o hebraica de la conmovisión gnóstica, el Golem, la novela de Gustav Meinrich, o Meinrich. Para entender un poco esta cuestión del Golem, sabemos que es un mito propio de la Cábala, que es este homúnculo, esta figura de barro, al quien se le insufla el nombre. Mal, pero... Mal, pero bueno. Y obviamente, aquí en Argentina, creo que el mejor lector literario, el que cataliza de alguna manera estas cosmogonías gnósticas que bien lo dice en uno de sus cuentos, es Borges. Exactamente. Borges en el poema El Golem, ¿no? Vos hablabas de Platón, o no olvidemos el crátilo de Platón, respecto del nombre, el nominalismo y el naturalismo, etc. Borges tiene un poema llamado El Golem, ¿no? Ahí podemos entender un poco del gnosticismo hebraico, pero también tiene el cuento, que me parece que... Como el griego. Como el griego, afirman el crátilo, en la palabra rosa está la rosa, entonces en el lino está todo el nilo. Exactamente. Mutatis mutandis. Exacto. Esa es la cita correcta. Crátilo para que dé nilo. Claro, para que dé nilo, no crátilo. Claro. Si no, a ver qué río daría con crátilo. Claro. Crátilo. Y, obviamente, el cuento Las ruinas circulares. Claro. ¿Qué es Las ruinas circulares como cuento? Es justamente la presencia de un demiurgo. Sí. Nadie lo vio desembarcando. Un cuento gnóstico. Es un cuento gnóstico. Sí. De hecho, lo dice. En las cosmogonías gnósticas, dice Borges, es un cuento. Este... Hay un demiurgo. Bueno, el protagonista de Las ruinas circulares es justamente no un demiurgo, una emanación del demiurgo. Porque el cuento es como termina. Cuando se están quemando padre e hijo, ambas emanaciones de un dios comprenden que los dos están siendo soñados. El pur. El pur. Es puritos. Bueno, puritos. Y después me haces pensar en prometeo purforos, prometeo portador del fuego. La simbología del fuego nos debemos, sobre todo, el otro día me hablabas del fuego de la chimenea, Heráclito, y necesitamos el enorme trabajo de Heidegger sobre la interpretación de los fragmentos de Heráclito, Heráclito y lo oscuro. Sí. Que necesitaba el fuego. Bueno, nos vamos por las manos. Ya lo vamos a ocupar. Digo, para entender un poco desde la literatura, el nombre de la rosa, el golem de Merrick y el cuento Las ruinas circulares. Claro. Donde todo cuaja. Qué dios detrás de Dios. El poema de Borges. Este programa en realidad tendría que tener segunda, tercera, cuarta parte. Estamos tratando de pensar en algo un poco más extenso, por ahí un podcast. Lo tiro, Seba, para que lo piense. mira vos. Sí, lo estamos pensando. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un espacio auditivo. Se escribe a máquina. Sí, se escribe a máquina. No, no se escribe, se escucha. Pero bueno, a ver, el gnosticismo tiene muchas derivas, tiene muchas fuentes. Citamos, obviamente, el libro de García Bazán, citamos, obviamente, los gnósticos de la Editorial Grego, si pueden poner un dinero en él y lo consiguen o lo roban de alguna librería, van a entender un poco más estas ideas. Pero bueno, la intención era introducir el tema, tratar de desglosar algunos principios e invitarlos a que lean el gnosticismo o lo gnóstico desde un punto de vista un poquito más documentado. Totalmente. Y no caer, advertimos esto, no caer en las falsas ideas de gnosticismo. Sobre todo, porque bueno, me pica acá el bigote, pueden derivar en algún tipo de idea contrainiciática. Totalmente. Totalmente opuesta a la iniciación del gnosticismo. Sí, señor. Nos han tildado, sobre todo a partir del programa de Ébola, nos han tildado en varios marcos, varios marcos epistemológicos, nos han tildado de promotores de ciertas ideas un poco contrarias a las que sostenemos. Este tipo de lecturas lo que buscan son una iluminación y no un oscurecimiento contrainiciática. Totalmente. Y con este mensaje, cerramos el programa de hoy, se va como siempre un placer. Lo mismo. Y esperamos verlos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Nos vemos la semana que viene para seguir leyendo quién sabe hacia qué rumba. Es verdad. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!